Ucrania tiene perdidas las regiones rusas. Y además, te digo una cosa, teniendo en cuenta que Ucrania ha hecho todo lo posible por perderlas, es decir, estamos hablando de que si la reconquistara tendría que deportar a toda esa población. Porque ya, evidentemente, la relación está ronda. Esa gente, primero, habría represalias contra ellos. Con lo cual, esa región sería vaciada y poblada por otros ucranianos. Y en memoria así para tener un poco de cohesión. Es decir, esa región, gracias a sus políticas de xenófobos, de uniformidad cultural, todo tiene que ser ucraniano, Ucrania, Ucrania, Ucrania. Es que yo cuando estaba allí, de verdad, me ponía en la cabeza como un bombo con el Ucrania. Me recordaba mucho a los croatas. Los croatas con esvrasca, 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 estaban todo el día. Así les ha ido. Es decir, en Bosnia pensaban en exionarse casi toda Bosnia y se han quedado sin nada. Incluso están en peor situación que los serbios, porque los serbios en Bosnia tienen la república sesca. Los croatas tienen dos cantones que están metidos dentro de la federación croata-musulmana. Es decir, nada. Pero, es decir, los nacionalismos, muchas veces te juegan una mala palabra. Ucrania, Ucrania, Ucrania. Les ha creado un problema. Un problema que van a poder recuperar esas regiones. Necesitaría un esfuerzo brutal que entrara, te voy a decir, Estados Unidos en guerra con todo lo que tiene para recuperarlo. No te digo que no lo recuperara. Es decir, evidentemente la bolsa de Nueva York iba a bajar sencillamente porque en Nueva York iba a ser un charco de agua. Después de un pepino nuclear. Es decir, el precio que íbamos a pagar para devolver la Ucrania a las regiones del este, no sé si se arriendo. Entonces, Ucrania tiene un problema. Y los socios occidentales de Ucrania lo saben. En las declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez, no dejan de ser demagogia. Le promete cuatro carros de combate Leopard más, que en realidad son los mismos porque haces las cuentas de los Leopard, que están arreglados. Los Leopard para que se van a entregar. Y son los cuatro que estaban previstos entregar en febrero. Que ya se anunciaron en febrero. Hago una declaración de cuatro y para el que no esté muy informado parece que son ocho. Pero en realidad siguen siendo los cuatro. Muy típico de nuestra política exterior. Vender una moto siempre... Además, creo que ha sido más para consumo interno nuestro que para consumo de los ucranianos. Que no sabrán ni cuántos carros van ni de qué carros. Y para recibir un aplausito en la rada, porque aquí no le aplauden, pues le aplauden allí. Pero vamos, más allá de eso... Y que me perdonen por lo que estoy diciendo, porque vamos, pero vamos, es que es así. Pero más allá de eso, la Unión Europea no se ha comprometido, no puede hacer lo que no esté dispuesto a hacer Estados Unidos. Y Estados Unidos, vamos a ver, no dejan de ser un país de empresarios. Cuenta de resultados, a ver, Zelensky, venga, ¿qué tenemos? Te he dado tanto. No, es que me falta, vamos a ver, llevas toda la vida, ¿qué te falta? No tenías aviones y te dimos tropeciendo en 1029. ¿Qué le he pasado a los 1029? Es que... Bueno, y tú crees... Y te vale la 10 Thunderbolt, sí, tal, pero si me dieras el F-35, sí, también quieres la... ¿Por qué no te mandamos el Saratoga o el Gerald Ford al más negro? ¿Me entiendes, no? Entonces, Zelensky tiene que conseguir algo, creo que es una huida hacia adelante. Porque ya te digo, lo razonable sería fortificarse en el Dnieper y ahora que el esfuerzo lo hagan los rusos. Y Putin, que no quiere pasar a un estado de guerra, cruzar el Dnieper, le iba a costar. Sentarse en una mesa de negociación y seguramente, aunque Rusia declara anexionada la proyección de Zaporozhye y Kershom, se conformaría con el trozo de Zaporozhye y Kershom que tiene. Y renunciaría a Odessa porque no la ha conseguido conquistar. Bueno, no la ha intentado por el mismo motivo que te digo. Ciudad fundada por la zarina Catalina II. En este caso, Odessa la fundó en Español, para que lo sepan todos nuestros seguidores. José de Rivas, que por cierto, nuestro gobierno jamás ha dicho nada cuando se derribó la estatua de José de Rivas en Odessa. Creo que, vamos, no sé qué tiene que ver el fundador. Allí había un fuerte que se llamaba Ismail. O sea, el nacionalismo ucraniano prefiere que antes que lo hubiera fundado José de Rivas, que hubiera seguido bajo los Pachahirai. Pues bueno, debe ser eso. Y que siguieran capturando russolanas de Tulu. Pues se quiere decir que eso, es decir, volvemos a lo mismo. Rusia aceptaría, es muy probable que aceptara esa situación, ¿no? Porque, bueno, una Ucrania más o menos neutralizada, todo el mundo sabría que es mentira. Porque, vamos a ver, todo el mundo también. Suecia y Finlandia eran neutrales, pero participaban en todos los ejercicios de la OTAN y su interoperatividad con la OTAN era completa. O sea, la Finlandia no va a suponer ningún trauma al entrar en la OTAN y Suecia. El problema es que Turquía y Hungría no la quieren ver ni en pintura. Sobre todo Turquía. Pero ningún problema. Eran neutrales sobre el papel. La memoria es así. Pues Rusia aceptaría una Ucrania no en la OTAN, pero que en realidad haría ejercicios militares con la OTAN. Como los ha estado haciendo durante todos estos años. Incluso antes del Maidán. Yo he estado antes del Maidán en Afganistán y he visto ucranianos. Vale, iban de paquete, un poco metidos en algún cuartel general para que figure que hay un país más. Igual que había de Singapur, que tampoco están en la OTAN. Y cuyo peso militar es el que es. Pero ya sabes que tú, cuando se habla de coaliciones internacionales, a los americanos les gusta que cuanto más banderitas haya, mejor a su alrededor. Aunque luego ellos hacen lo que les da la gana. Entonces, es lo que te digo. Eso sería lo razonable. Lo demás, pues mira. Tú mismo me lo has dicho y creo que además con toda la razón del mundo. No lo ves. Es que me diga alguien dónde ver la ofensiva ucraniana. Con un mínimo de éxito. Es decir, incluso que tomaran Tormac y pudieran sacarlo. Mira qué buenos somos, hemos tomado la ciudad de Tormac y te quedas hasta Meritopol y Verdias lo que te queda. Y sin Verdias o Meritopol no has hecho absolutamente nada. Más que un entrante que tarde o temprano se te va a convertir en una bolsa. Es un auténtico despropósito lo que quieren hacer con Ucrania si la obligan a lanzar esta ofensiva. Yo creo que ya todos los militares que han pasado por aquí han coincidido en que Ucrania tiene que tomar una postura defensiva y esperar que surja un milagro. Pero atacar es desde luego quemar tus últimas posibilidades. Y aquí hilo también con lo que decías anteriormente tú, Carlos. A las reservas rusas, a ver si no nos... Estamos hablando aquí de la ofensiva ucraniana, de la ofensiva ucraniana. Y los que ofenden son los rusos. Que hay también muchos de reservas que, como tú bien decías, que pueden avanzar posiciones y tomar ciudades como de esas. Que en el discurso de Putin del lunes hizo alusión a Nuevo Rosía. Y Nuevo Rosía, hasta donde yo sé, incluye también Odessa. Mira, Nuevo Rosía es toda la línea del Dineper más Odessa. Es decir, Nikolayev y Odessa. Eso es Nuevo Rosía. Aquellos territorios que Catalina II incorporó a Rusia y que la zona de Crimea y Odessa formaban parte del canato de Crimea. Porque si te coges un mapa del siglo XVI o del XVII, la frontera entre entonces... Lo que es hoy Ucrania está hoy día. Entre la mancomunidad polaco-lituana. Que aproximadamente llegaba justo hasta donde están hoy lo que tiene ocupado Rusia. Pero sin llegar al mar. El canato de Crimea, toda la zona costera del Mar Negro. Y luego el Donbass, Kharkov, todo era Rusia. Ucrania es el resultado de tres territorios que ninguno de los tres ha tenido una presencia durante la historia. Vamos a ver, podemos remontarnos si queremos remontarnos a la Rus de Kiev. Vamos a ver, esto es como el surgimiento mítico de los estados. La Rus de Kiev fue fundada por unos conquistadores varegos que, bueno, su concepto de los eslavos era el que era. Punto. Y la Rus de Kiev desapareció cuando desapareció, cuando las invasiones mongolas. O sea, ahí se acabó la Rus de Kiev. De ahí, lo único que sobrevivió de todos los principados que había de Kiev, Nogorod y Moscovia, fue Moscovia. A base de pagar más tributos que un tonto. Pero no existía como tal Ucrania. O sea, al menos como una entidad nacional. Luego, sí, hay unas peculiaridades que tienen los ucranianos, evidentemente. Como campesinos que han sido, eslavos, en la cual su cultura es relativamente diferente a otros eslavos, incluso con su misma lengua. Pero vamos, por ejemplo, la zona del lío, más bien han sido campesinos, sometidos en algún momento a los señores polacos, mientras que la zona del este era la zona de los cosacos, de la gente que huía de la servidumbre, porque, bueno, otra de las cosas que tiene es que la región de Nuevo Rosilla, como se le llama, a diferencia de Rusia, allí nunca hubo servidumbre. Entonces, es un concepto que también tienes que ver en cómo los habitantes del Donbass pueden ser más tendentes a reclamar su libertad, ¿no? Es decir, son masariscos, ¿no? Es decir, tampoco son... Si lo vas a ver, son 100% rusos. Los rusos les llaman a los ucranianos comedores de tofina. O sea, y los motes los tienen. Y vamos a ver, tienen cosas que son diferentes a los ucranianos. Y les unen en esas cosas que son diferentes. Pero, a su vez, unos ucranianos son de lengua rusa, otros son de lengua ucraniana, y luego están las minorías étnicas. Unas muy eliminadas, como los polacos, que ahí son una minoría muy minoritaria, porque en la Guerra Mundial se exterminaron polacos. Y luego están húngaros, que los puedes encontrar en Transcarpatia, sobre todo alrededor de la ciudad de Uzborot, y rumanos, que hablan rumanos. Y luego otras minorías, ya podríamos llegar a más pequeñas, pero, claro, porque son... La región de Bukovina fue rumana hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Ucrania, con ese elemento uniformidad que ha hecho del país, lo que ha hecho es enajenarse a mucha población. Por eso Orban está enfrentado al gobierno ucraniano, porque, además, se ha quejado un montón de veces de que por qué se moviliza preferentemente a los habitantes húngaros de Uzborot. Estáis haciendo una limpieza étnica cubierta, porque los mandáis a Badmuth, para que los maten. Y, claro, nos recordarás tú la jugada... Supongo que recordarás la jugada rusa que hizo de unos prisioneros de guerra ucranianos que no los devolvió Ucrania. Habló con Hungría, Hungría les concedió a la nación a la ucraniana y, a partir de ese momento, dejaron de ser húngara y, a partir de ese momento, dejaron de ser prisioneros de guerra para ser ciudadanos ucranianos retenidos en Rusia y devueltos a Hungría directamente sin pasar por Ucrania. No se consultó a Zelensky. No sé si fue un centenar de prisioneros. Entonces, evidentemente, ¿por qué Orban se metió por medio? Porque todos estos prisioneros que se devuelven en los intercambios vuelven al frente. Es otra de las cosas terribles. Es un tío que viene del campo. Muchos no quieren entrar en esos cautiverios y en esos intercambios porque saben que vuelven al frente. Y, vamos, sobre todo teniendo en cuenta que se han rendido en muchos casos. No quieren volver a Ucrania ni en broma, ¿no? Bueno, Carlos, pues me ha gustado mucho toda la entrevista. Yo creo que ha sido espectacular, como la otra vez. Nunca defrauda, aunque venga de suplente, nunca defrauda. Y yo sé que no estamos pasando del tiempo, pero como en el chat, si no te hago algunas preguntas que ellos me planteen, después me regañan. Ya me di cuenta que la otra vez no me contaste y luego te lo comentaron. Me lo comentaron. Así que, si quieres, vamos a dejar que planteen algunas preguntas por el chat y yo te las traslado, ¿vale? Si soy capaz de contestarlas, bien, si no... Bueno, se hará lo que se pueda, ¿no? Se hará lo que se pueda. Bueno, ya te digo que muchas gracias porque hoy, bueno, iba a venir Zuco, pero el suplente ha marcado gol y el gol de la victoria, ¿no? Como hacíamos... Bueno, vamos a ver, yo te digo una cosa, insiste con Zuco porque, bueno, tiene un punto de vista que, bueno, que es muy interesante, está muy versada en la historia, en tácticas a lo largo de la... sobre todo de la primera y la segunda guerra mundial y puede, y sobre todo, sabe ruso algo que yo no sé y conoce mucho más la mentalidad rusa que yo, ¿no? Entonces, te podrás dar un enfoque muy distinto al que evidentemente te puedo dar. que ya te digo que, bueno, yo es muy personal, en algunas cosas puedo discrepar con su opinión, pero le tengo un gran respeto porque, bueno, primero se lo hace todo en un blog que, bueno, se sale de lo normal, ¿no? Es decir, como tu canal, que es de las pocas cosas que, bueno, puedes decir a usted, pues, puedo hablar libremente de algo que saliendo de la propaganda y todo lo demás es propaganda, ¿sí? A ver, y nos podremos equivocar y a lo mejor podemos hacer inconscientemente también eco de la propaganda, pero... Pero bueno... Bueno, yo a Zukov también me dio pena cuando al final no pudo venir, pero bueno, también se entiende que hay circunstancias que sobrepasan a uno, ¿no? Pero bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Cuando venga haremos un directo individual con él, con Zukov, y después yo creo que pegaría uno conjunto contigo y con él. Yo creo que estaría muy bien ese aspecto y así debatimos aquí, bueno, yo os dejo que debatéis y me pongo a la retaguardia, ¿no? Un poco debatir, pero ya te digo que vamos a ver, estamos de acuerdo con prácticamente todo, ¿no? Es decir, ser los matices. Gracias. Gracias.